Es increíble, es interesante. Yo no pienso en discurso, pero no es keynote speaker. Pero yo creo que es muy bueno. Para que haya chance de mostrar a la comunidad de la business qué es lo significativo de una refinería. Y mejorar el concepto nuevo de la refinería. Yo pienso que es una refinería, pero no es una refinería más. Y es algo que está haciendo, que es un concepto diferente, más rendable y más largo para Aruba. Básicamente, ahora tenemos dos tipos de industrias. Upstream, la parte de producción de crudo. Y downstream, la parte de refinación de crudo. Aruba va a switch de parte de refinación a la parte de producción. Que en tanto tiempo que tiene crudo pisar en Venezuela, Aruba su facilidad por toda la operación. La parte importante para la gente es comprender que Aruba como refinería, jamás por start-up. Cosa mucho placa para invertir en Gemma. Casi 2.5 mil millones, 3 mil millones de dólares para invertir. Mientras que no tienen capacidad mundial, exceso de refinación. Mientras que no tienen capacidad mundial, no tienen capacidad mundial. La única forma de que a start-up se va a tener en forma de producción de crudo. Y es que no hay demanda por algo que Venezuela no tiene facilidad para producir crudo. Y es esta parte presencial. La única forma de que se va a tener en forma de recorrer en la refinería, para que no haya ganado la chance, cuantos tiempos, de 25 años. Esa es la que los de la speech, es la que viene desde la década de 13 de adelante. ¡Gracias!